Si espera, por favor no te vayas. Soy el profesor Hermes José González. Para mí es una gran bendición tenerte aquí en esta familia que viene creciendo, venimos creciendo de verdad muy grande. Quiero hacer una oración por ti para que Dios te bendiga. Pero antes de eso, en el libro de Salmo 101, dice misericordia y juicio cantaré y a ti cantaré yo, Dios. Y dice la palabra de Dios, escucha, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, Dios. Sabes, cuando nosotros oramos a Dios las cosas cambian. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor las cosas van a cambiar orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, que aunque soy infiel, sé muy bien que tú permaneces fiel porque tú eres grande, Señor, porque eres maravilloso, porque eres misericordioso. Y hoy, Señor, a través de esta oración, Señor, que estamos aquí, no venimos a pedir, Señor, no venimos a buscar, no. Venimos a agradecer, Señor, por lo que tú has hecho con nuestra vida. Tú nos has cambiado, Señor, tú nos has transformado, Señor. Tú has hecho cosas grandes en nuestras vidas, Señor. Y hoy puedo, Señor, agradecer, Señor, porque tú cuidas de mi boca, tú cuidas de mis ojos, tú cuidas de mi cuerpo, tú cuidas de mi piel, tú cuidas de nuestras vidas, Señor. Y qué maravilloso saber que Dios está allí en medio de la oración. ¿Sabes? Estuve por allá viendo un video y me llamó mucho la atención cuando la persona del video decía, Si hoy amaneciste respirando, dale gracias a Dios. Si hoy amaneciste caminando, dale gracias a Dios. Si hoy amaneciste hablando, dale gracias a Dios. Si hoy amaneciste escuchando, pues dale gracias a Dios. Si hoy amaneciste observando, dale gracias a Dios. ¿Sabes? Te vas a encontrar allí en el seguro, en la clínica, en el hospital, en cada uno de los centros asistenciales médicos, personas que a lo mejor no pueden respirar, que tienen colocado una máquina de oxígeno para poder respirar. Pues si tú no estás así, dale gracias a Dios. Te vas a encontrar allí personas en el seguro o por diferentes partes, personas que andan en silla de ruedas. Pues si tú no estás pasando por esto, dale gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no visitas al médico? ¿Cuánto tiempo tienes tú que no visitas al médico? Pues si tienes tiempo sin visitar al médico por ninguna enfermedad, no te cuesta nada decirle a Dios gracias por mantenerme con salud, por mantenerme con vida. ¿Por qué? Porque Dios a ti te ama, Padre, en el nombre de Jesús. En estos momentos, Señor, sigo clamando a ti porque tu palabra me dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vengo confiado delante de tu presencia, sabiendo que tú tienes la última palabra para cualquier situación que tengamos en nuestras vidas. Y hoy en el nombre de Jesús declaro bendiciones sobre tu vida, declaro que estás sano en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios es nuestro sanador por excelencia, porque ese Dios sana nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 40. A mí me llama mucho la atención el Salmo 40 cuando David está pasando por esta situación. Dice la palabra de Dios y esta es una palabra que es guiada por Dios. Me dice pacientemente esperé, Salmo 40, Salmo de David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodos en agosto. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán muchos estos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio o ofrenda no te agrada. Has abierto oídos, holocaustos y expiación nos has demandado. Entonces dice, he aquí vengo. En el rollo del libro estará escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ha anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenes mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrir tu justicia dentro de mí, Señor. No encubrir tu justicia, no encubrir tu justicia, Señor, dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculte tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, oh Dios. Jehová, no retengas de mí tu misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Porque me ha rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, librarme, Señor, Dios, Dios, quiera librarme, quiera librarme. Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüénsense los que mi alma desea. Sean asolados en pago de su afrenta a los que dicen, Ea, Ea, cóces y alegres en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová es enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí y me ayudará en mi libertador. Eres tú, Dios mío, mi Señor, mi Salvador, mi Creador. Padre, en el nombre de Jesús, te coloco delante de tu presencia. Las personas que están aquí en esta bendición tan grande, Señor, en este sueño que tú me has dado, Señor, los coloco delante de tu presencia. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad. ¿Sabes? Cuando nuestras vidas están completamente engrodadas, aparece un Dios y te dice, Tengo misericordia de ti, ¿sí? Tú me sacaste del lodo cenagoso, Dios. Tú me sacaste. Y es allí donde aparece tu Dios, mi Dios, y hace cosas grandes en tu vida y en mi vida. Y se mueve en gran manera sobrenatural que tú dices, Guau, Dios lo hace. Dios lo hace así, de esa forma sobrenatural. Y Dios cambia ese lamento por gozo, por alegría, por emoción. Y entonces, en un momento dado de tu historia, ya esa historia fea del pasado. Ya esa historia fea del pasado, Dios la cambia de una forma sobrenatural que hace tantas cosas en cada uno de nosotros para cultivar en nosotros esa fe, esa esperanza, esa decisión que tú y yo hemos tomado y así encontrarnos la verdadera paz que solamente Dios sabe dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que la gente no va a entender hasta qué punto de vista está la paz de Dios. Hasta qué punto de vista está esa paz de Dios en nuestras vidas. Porque Dios te da paz, Dios te da amor, Dios te da gozo. Y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, cuando vengan palabras injustas sobre tu vida, no las aceptes en tu vida. No aceptes esas palabras. Dite a ti mismo, Señor, estoy en victoria, estoy en bendición. Señor, la fortaleza tuya me invade todos los días de mi vida. Y sabes, sigo orando por ti para que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, mira a la persona que está detrás de la pantalla, Dios mío. En el nombre de Jesús, tú te manifiestas en esta persona de manera sobrenatural. Tu palabra dice, pedí y se os dará, llamad y se os abrirá, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, llamo ante el trono de la gracia de Dios para decirte, Señor, que estamos en victoria. Que estamos en bendiciones y que tú solamente puedes obrar de una manera sobrenatural en cada ser humano que se encuentra acá en esta victoria, Señor. Porque es una victoria hablar contigo, Señor, porque venimos hablando contigo y adorándote, Señor. Wow, sígueme en esta plataforma, recuerda, lo mejor está por venir. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita. Recuerda que Dios tiene un propósito con nuestra vida de una manera sobrenatural. Que tú te sientas así, que digas, wow, Señor, gracias porque lo hiciste. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Amén.